Con donde nuevamente conoces los chicos y su descarga tropical Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá Si va a ser caballito que te voy a regañar Si va a ser caballito que te voy a regañar Cuando llegaste al baile que te dice tu papacito Cuando llegaste al baile que te dice tu papacito Si va a ser caballito con toda su hermosura Si va a ser caballito con toda su hermosura Y luego me dice el oído Ay chiquitita linda que chocha de ti mamá Como te quieres mamá Ay chiquitita linda que chocha de ti mamá Como te quieres mamá Nuevamente con la sabrosura Si bueno Al estilo del chico Y su descarga tropical Música 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 Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá Si va a ser caballito que te voy a regañar Si va a ser caballito que te voy a regañar Y luego me dice el oído Ay chiquitita linda que chocha de ti mamá Como te quieres papate Ay chiquitita linda que chocha de ti mamá Como te quieres papate Ay chiquitita linda que chocha de ti mamá Y nos vamos de esta manera Si o no Y dice Música 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 Gracias por ver el video.